Muy buenas noches, bienvenido a todo el mundo a este programa. Queremos invitarnos el próximo sábado, estamos allá en Torres de Padiena, San Luis López, con mi gran amigo Benji, música netamente sonidera, así nos han contratado. El otro sonido va a tocar la música discoteca. Nosotros vamos a salsear el próximo sábado. Salud los pepes. Torres de Padiena. El once nos vemos, son conseguidos del deportivo Sánchez Zabuada. El dieciocho nos vamos a ir a la primavera, verano, vamos a estar trabajando de aquel lado. Y vamos a cerrar el día veinticinco de junio. En el aniversario del sonido palestino, Pedregal de San Nicolás. Señoras y señores, estamos en la recta final de este programa. Y vamos a recordar uno de los temas que hace unos días estuviéramos escuchando. Nuestro bonito recuerdo cuando nosotros comprábamos nuestros primeros discos. Y hoy lo vamos a recordar para la gente que nos acompaña. Vamos a bailar lo que le gusta a la gente de todos esos lugares. Un tema del recuerdo en la cabina. Salida Nemesis. Vamos a bailar. Gracias a los que votaron por nosotros. 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 Vamos a recordar. Mil novecientos soventa y nueve. Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Menos por un amor Menos por tu amor No Ay, ay, ay Me duele el corazón Ay, ay, ay Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele Hemos cumplido una misión más Ay, ay, ay Y a continuación le vamos a ceder Ay, ay El espacio a la música mezclada Por tu amor Ya nos ganamos nuestros dolores Gracias La comiadana Gabriel Estoy llorando Y es por ti No lo puedo creer No lo puedo creer Música Música Se calla La cumbia de Ana Gabriel Señoras y señores